y hola amigos de youtube estamos en un nuevo video, esta es un tutorial de SSGO y vamos a empezar una serie de tutoriales en este caso vamos a hacer un tutorial de cómo hacer bunihop o sea esto a mí no me sale tan bien pero bueno sé cómo se hace y para enseñar alcanza y también para atrás que es más jodido, bueno acá no lo voy a hacer porque no tiene sentido hacerlo acá que sale fácil algo funciona y bueno básicamente cómo se hace es muy simple primero tienen que tratar de mantenerse saltando así no sé cómo mostrárselo en tercera persona pero bueno básicamente tienen que hacer esto saltar así una vez que tenemos la base que es aprender a saltar apenas caemos del suelo primero corremos y saltamos y vamos haciendo así ahora sé cómo explicarlo ahora hacemos lo mismo pero apenas saltamos soltamos la W y va a pasar esto bueno no sirve como estarán viendo vamos más lento pero si soltamos la W y apretamos la D y giramos el mouse para la izquierda la A y para la A el mouse para la D, estoy jodido de hacer bunihop y pensar al mismo tiempo bueno cuando apretamos la D giramos para la para la derecha así y la A para la izquierda y si queremos hacer bunihop para atrás es al revés la A para la derecha y la D para la izquierda ahora estamos bien ¿no? entonces si vamos corriendo saltamos soltamos la W y vamos haciendo lo de los ángulos es bastante complicado hasta que le agarran la mano pero no es tanto como ven A A D A D A D A D, si A D A D A D, A D A D A Ahora estoy yendo lento, ¿no? Pero básicamente ahí. Así. Y para atrás es lo mismo. La S la soltamos cuando apenas saltamos, la soltamos. Bueno, primero tenemos que mantenernos haciendo esto. Una vez que le sale, ahora... Hacemos esto. Es que me cuesta coordinar el cerebro para poder hacerlo. Es gracioso. Ahí. Me cuesta. Es jodido mover una mano por un lado y apretar un botón. Que va para el otro lado. A ver. A. B. A. B. A. B. Seguen que hizo por el lado. Bueno. Ahí está. Una vez que hacen bien las primeras tres, después ya es seguir el ritmo, ¿no? Y... Bueno, disculpen por ese corte, pero ustedes no lo van a ver igual ese corte. Así que... Lo que tenemos que hacer... Me olvidé que estaba diciendo. Puta madre. Bueno, que pueden hacer cosas como esta. O ir más rápido con un arma pesada. Bueno... O ir más rápido con un arma pesada. Y saco cuchillo. Con las armas se nota mucho más la diferencia. Si me choco contra las paredes. Yo antes hacía esto. Cuando no sabía buñear, hacía esto. Seguía apretando la doble B y hacía así con el mouse. Y sí. Te puede aparentar que es similar a esto. A. A. D. A. D. A. D. Pero en realidad, haciendo esto, no haces absolutamente nada. Moves la cámara nomás. Y no sirve. Y lo digo de explicar los APs, porque si vos le estás apuntando a alguien así, primero... Es más jodido pegarle, ¿no? Pero bueno, sí. Si tiene un poco de reacción, obviamente, cuando te hace así, te mata. Si estás saltando, hola. No te voy a matar. Bueno, y... No sé. Poco más por este tutorial. En el siguiente tutorial probablemente explique el recoil, los smokes en cada mapa, trucos y esas cosas. Así que... Espero que les haya gustado. Es algo bastante simple lo de hacer buñe, ¿no? Pero que por ahí muchas personas no lo saben hacer. Y poco más. Así que hasta el próximo video y... Adiós. 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 ¡Gracias!